Tramo final del juicio por la muerte del pequeño Mateo Aguirre en Villa de Santa Rosa de Río I y un acto procesal muy importante. Se va a hacer una inspección ocular, doctor Esteban Papagenadio. Así es, el día lunes 8 de noviembre, aproximadamente a las 10 de la mañana, el tribunal junto con todas las partes, es decir, defensores, querella y el mismísimo fiscal, nos haremos presentes en Villa de Santa Rosa de Río I a realizar la inspección ocular, una prueba que es fundamental y que fue pedido por esta querella, para que pueda el tribunal y todas las partes plantear tanto la existencia de la picada como así también el posible cambio de la carátula a lo que sería dolo eventual. ¿Ustedes van a mantener el pedido de la aplicación del dolo eventual, doctor? Efectivamente, por cuanto consideramos que cualquier persona que fue nacida y criada en ese pueblo y utilizaba esa ruta junto con la banquina, que la banquina es muy amplia y toda la población en ese lugar la considera como una plaza a nuestros efectos de acá de la ciudad de Córdoba, se pudo representar de un resultado criminoso, un resultado daño, es una muerte, se hace una picada. Esta querella ha estado preguntando esta circunstancia y todos los habitantes de aquella localidad han dicho que sí, que esa representación es lo que considera esta querella como habilitante para cambiar jurisprudencialmente el accidente de tránsito a crimen de tránsito.